El banco es exactamente lo que todos ya sabíamos, una caca. Y eso lo consideramos un saqueo, ¿no? Eso es el mercado, amigo. Ante el inicio de la temporada de resultados del primer trimestre, la peor que se recordará en muchísimo tiempo debido al coronavirus, la CNMV no debería levantar la prohibición a los cortos. El organismo regulador vetó las posiciones cortas hace ahora un mes. El viernes se cumple la fecha límite de ese veto y es muy posible que se extienda. Y es que por mucho que se anticipen noticias empresariales muy negativas relacionadas con los resultados y por mucho que éstas pudieran estar descontadas, es innegable que la CNMV no debería dejar a los cortos sin control porque podría propiciar una nueva debacle bursátil. Esta semana publican sus resultados las principales entidades financieras de Estados Unidos y la semana que viene comienza la fiesta en España. Julius Baer o UBS han anticipado caídas muy importantes en los beneficios empresariales del primer y segundo trimestre y por ende del conjunto de 2020. El CEO de JP Morgan ha avisado de que el beneficio del banco caerá significativamente este año. Por cierto que JP Morgan publica hoy sus resultados. En agosto de 2011, con motivo de la crisis financiera, la CNMV prohibió las posiciones cortas sobre los bancos durante un periodo de siete meses. Posteriormente, en julio de 2012, retomó esta medida debido a la crisis de deuda periférica sobre todas las empresas durante otro periodo de siete meses. Dada la gravedad de la situación actual, que no desmerece nada lo que ocurrió entonces, resulta bastante extraño que en esta ocasión el veto a los cortos se limite a solo un mes, sobre todo cuando la medida ha demostrado que ha contribuido a calmar y hacer subir a las bolsas desde mediados de marzo. Gracias.